Hola, ¿qué tal? Soy Insuriel con las informaciones meteorológicas. Para las próximas horas tendremos un firmamento parcialmente nublado y despejado en algunas localidades de República Dominicana. Los remanentes nubosos empiezan a disminuir en el territorio nacional y por lo tanto también las lluvias tienden a ser menores. Esta tarde hay posibilidad de algunos aguaceros hacia el suroeste del país, también la cordillera central y parte de la zona fronteriza. Quedará una humedad suficiente para aportar precipitaciones entre moderadas y fuertes esta tarde y esta noche hacia esas regiones. En sentido general tendremos la reducción de las precipitaciones. Para este fin de semana también se espera una disminución significativa de estas lluvias porque hay un sistema de alta presión que ya estará controlando las condiciones del tiempo en República Dominicana. No tendremos precipitaciones de importancia en el país este sábado y domingo. No obstante, para el martes próximo se espera la llegada de una nueva vaguada para aportar más precipitaciones en el país.